La donación de sangre es un acto altruista para el que no hay que tener condiciones excepcionales. Basta la conciencia de que es necesaria para alguien o para nosotros mismos, ya que 9 de cada 10 personas la necesitarán en algún momento de su vida. Así lo considera la Organización Mundial de la Salud. Voy arriba es de los municipios granmenses que destaca en este programa. Hemos logrado que asistan la mayoría de los donantes a la extracción de sangre, obteniendo buenos resultados de las periferias que realizamos. Y si van 20, tratar de que salgan los 20 donantes y que se vayan lo más satisfechos que puedan y lograr extraer las donaciones para el cumplimiento del municipio. Nosotros tenemos un plan actual de 105 donaciones de sangre, en lo cual es mensual. Normalmente en el año que llevamos pasado lo cumplimos al 106.9%, es decir, sobrecumplimos el plan anual que es de 1.260 donaciones con 33 donaciones por encima. La sangre es el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona. La decisión de donarla puede salvar una vida o incluso varias si se separa por componentes, glóbulos rojos, plaquetas y plasma, que pueden ser utilizados individualmente para pacientes con enfermedades específicas. Elena Lienz, en directo.